¿Qué es la ISO 9001? La ISO 9001 es una norma internacional que aplica a los sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, independientemente de su actividad o tamaño, y esto les permite, a través de la aplicación de metodologías, mejorar la calidad de los productos y servicios. Todo esto enfocado siempre en aumentar la satisfacción de nuestros usuarios. La calidad es un factor estratégicamente imprescindible. Un sistema de gestión de la calidad permite la gestión eficaz y eficiente de los procesos de nuestro sistema, contando con objetivos claros, con resultados medibles, adecuando los recursos necesarios para que nuestros procesos puedan operar efectivamente. Todo ello siempre enfocado a poder establecer procesos de mejora continua en cada uno de nuestros procesos del sistema de gestión de la calidad, lo cual se traduce a aspectos que impulsan el desarrollo de nuestra institución. A nivel de gestión, la ISO 9001 nos sirve como un medio para poder mantener y mejorar la eficacia de nuestros procesos institucionales. Nos permite identificar puntos de mejora en cada una de las operaciones que realizamos. Nos permite aumentar la motivación y la participación activa de nuestro personal, promoviendo así el uso eficiente de nuestros recursos, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de la prestación de los servicios. Adicionalmente, nos permite la ISO 9001 el poder garantizar el cumplimiento de todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que establece para poder así entregar un servicio de calidad. Esta certificación resalta el compromiso del INADE mantener una cultura de excelencia. Esa cultura enfocada a aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y, sobre todo, cumplir con todas esas necesidades y expectativas, tanto de los usuarios como de las partes interesadas de nuestro sistema de gestión de la calidad. Durante las auditorías internas que realizamos en el marco de nuestro sistema de gestión de la calidad, logramos evidenciar la aplicación ya de las herramientas y las metodologías estandarizadas que tenemos dentro de nuestra institución y esto nos ha permitido generar resultados satisfactorios en cuanto a la prestación de nuestros servicios. ¿Cómo los vamos a mejorar? Aplicando dichas metodologías, estableciendo todos esos aspectos de mejora que nosotros identificamos dentro de nuestros procesos y, sobre todo, llevar el control y el desempeño de cada uno de esos procesos dentro de nuestra institución. Nos permite el poder simplificar la realización de los procesos, nos permite a la vez poder mejorar tiempos de gestión, automatizar nuestros servicios, tener definidas actividades y responsables que desarrollan cada una de las actividades y que todo ello en su conjunto se traduce a poder brindar al usuario un servicio de calidad.